Y vamos a arrancar el bloque con Jocas que tiene información sobre la situación sanitaria de Bayron Castillo y de Leo Coelho. ¿Qué abriguó? Lo primero que quiero marcar es que hay mucho hermetismo en la sanidad de Peñarol a partir de una comunicación que se entregó y hoy repidió que no se comunicara todo. Entonces también a veces para los periodistas es difícil poder... Tener certezas. Claro, tener certezas y no dar informaciones que después no son las correctas. Pero yo hice diferentes averiguaciones. Con respecto a la situación de los dos, se le van a hacer tanto a Coelho como al ecuatoriano Castillo mañana, lunes o el martes, estudios de imagen para constatar lo que clínicamente se piensa que son dos lesiones musculares. O sea, dos desgarros. Dos lesiones musculares. Entonces, lo de Coelho podría ser una contractura, de acuerdo a la información que tengo, y por el lado de Castillo, más tirando un desgarro. Pero... Si es un desgarro, Castillo fuera del clásico. Exacto. Y si es una contractura, hay dos semanas con Coelho. Tiro dos o tres veces el tiro Castillo. Sí, sí. No fue una sola vez. Lo que pasa es que fue una jugada difícil porque la quiere controlar, después levanta el pie y ahí él siente enseguida el impacto. Él después quiere continuar, pero se da cuenta que no puede, ¿no? La de Coelho dio la sensación de que ha sido un esfuerzo producto de una jugada que también sale a despejar. Oficialmente, ¿qué tenés, Edgardo? Es parecido a lo de Diego. Yo comentaba contigo antes. Entonces, lo de Castillo parece ser un poquito más grave, parece ser un desgarro. Inclusive parece que no tuviera tanta experiencia de desgarro porque él quiere entrar cuando claramente se ve que se había agarrado. Y quiere entrar y cuando entra, si lo vieron, enseguida ve que cuando tiene desgarro. Entonces, se ve. Lo de Coelho es un apretón, se aprieta, por lo cual se supone que puede ser una contractura. Se le van a hacer estudios como dice Diego y es cierto lo que dice Diego. Se resolvió en Peñarol que cuando se le hace un estudio clínico para que no se maneje si es así o así, del estudio clínico, los médicos a cargo saquen un comunicado tanto para la directiva Peñarol como para la prensa y para los hinchas y para los socios con el resultado final de ese estudio y que no haya ningún tipo de conjetura. Y ese es el dictamen oficial del cuerpo médico que le hace el estudio, jugador. Y eso es lo que se resolvió en directiva. Creo que está bien y eso es lo que va a pasar. ¿Pero Aguirre no dijo que no quiere que se filtre tanto tema? Pero una vez que está hecho el estudio, lo que no quiere Aguirre es que se hagan conjeturas que de repente después no pueden van a hacer. O sea, que vamos a recibir entonces la información. Sí, van a recibir la información. Ya pasó con el jugador, ¿no? Sí, pero me parece que a partir de ahí hubo otra versión. Que era muy técnico el informe. Federico, en honor a la verdad, este año, en este campeonato de apertura, ha sido un año, valga la redundancia, de mucho más apertura en los técnicos de los grandes. Los dos. Que no esconden el equipo. Porque esconden el equipo, ¿cuál es el misterio? Que lo den el equipo. ¿Ustedes marcarían cómo se maneja con respecto a dar el equipo? Yo prefiero la transparencia antes que el oscurantismo, en todo. Yo creo que, prudente que Peñarol no hable de la lesión, pero es necesario que cuando tengan el diagnóstico por imagen, den una información oficial, así se deja de hablar. Cortás el tema. No se habla más. Los socios necesitan saber. La oscuridad, muchachos, la oscuridad, esto es como la fe. Si vos vivís en la oscuridad, hermano, está complicado. En cambio la transparencia te da fortaleza, encarás el problema, lo ves de frente, das la cara. Ni Aguirre ni Recó ha mostrado misterios. Cuando le tocó dar el equipo, orden el equipo y se terminó el partido. ¿Qué te querés? Y hasta lo conceptual de los dos entrenadores. Nosotros tenemos también un informe del cuerpo del director deportivo y su ayudante, Marcelo Rodríguez, que también son muy buenos profesionales, que todos los martes van a la comisión directiva y hacen un informe a toda la directiva de qué está pasando con cada jugador y cómo viene la marcha. ¿Qué pasó ayer en la previa del partido? ¿Qué evaluación hace la dirigencia de Peñarol sobre lo ocurrido con la gente de Cerro cuando fue llegando al Estadio Campeón del Siglo? Porque no iban a vender entradas, después vendieron entradas. ¿Te arrepentís de haber aceptado el venderle a la gente de Cerro o no? Con el diario lunes es fácil, ¿no? No, no, pero digo no, porque no. A ver, casi siempre es la preventiva de los operativos policiales o de seguridad, que cada vez es más importante y cada vez se le da, porque dicen no se previó, se previó, y se hace martes o miércoles. Corríjanme si... El martes se hizo eso y estaba todo de acuerdo, no iba a ir la hinchada de Cerro, por lo cual se previó todo eso. El miércoles parece que hubo un cambio, no se sabe por qué va. Sale el fallo, sale el fallo, el defensor Cerro. Entonces dice, va a ir la hinchada. O sea, se vuelve a hacer otra reunión con el Ministerio del Interior, la gente de Cerro y todo, por el cual la prevención es que la hinchada de Cerro tiene que ir a uno o dos puntos en colectivo y va a ser custodeado con la otra. Tenían que llegar antes de las 6 de la tarde y entraban al campeón del siglo sin que se cruzara con la hinchada de Peñaló. En el caso de que no llegaran a las 6 de la tarde, que era una hora y media, tenían que entrar después de las 7 y media. O sea, una vez empezaba el partido. Lo cual estaba todo previsto de esa forma. ¿Qué pasó? Lo que ustedes saben que ya pasó. No vinieron todos juntos, vinieron dispersos. Algunos llegaron a una hora, otros llegaron a otra hora, quisieron entrar. Hubo cruces con hincha Peñaló y pasó esto, que la verdad es un episodio que... Yo creo que Peñaló hizo todo lo que en principio estaba... Dice Rubio que esto es una campaña para sacar el clásico del campeón del siglo. ¿Vos tenés algún dato? No, un dato no. Yo creo que Rubio es una conjuntura que hace... ¿Cómo haces la campaña? El cerro se va a meter en una... Para que Sergio metete, venía a charlar acá con nosotros. No te vayas, metete. Hay que embarrarse. Yo creo que hicieron el estadio en un lugar que para solucionar el problema hay que hacer un puente aéreo. O sea, una red de helicópteros que lleven y traigan gente. A ver, la hinchada... Es imposible que haya orden cuando los accesos son los que tiene actualmente el estadio de Peñaló. Ahí hay que hacer una gestión frente a la Intendencia de Ganelones para que... Sergio, pero perdón. Muy bueno. La verdad, y a ver si... ¿Cuántos años lleva el estadio? Ayer eran 132. En el clásico, la hinchada nacional, eran 2000. Cumplieron exactamente el protocolo. Tenían que ir al aeropuerto viejo, se subieron. Claro, no. Al ser el error fue que... ¿A quién le parece justo que un hincha de fútbol que quiere ver a su equipo pierda 6, 7 horas para ir a ver un partido? No, por supuesto, Sergio, que no. Por favor. Eso no es justo. En lo último que pensamos es en el aficionado. ¿En lo que pensás que tiene que haber solo una hinchada? Porque esa es la otra discusión. El domingo anterior fui invitado a ver River y Boca, el estadio de River. 85.000 hinchas de River fue la hinchada, la vez que fue más gente de una hinchada sola a un estadio. Claro, porque además con la remodelación del estadio... La remodelación del estadio fue una fiesta impresionante, un estadio espectacular. Pero te hizo ruido que no hubiera gente de Boca. Claro, nosotros no estamos acostumbrados. Yo viví un clásico espectacular como River y Boca, los mejores clásicos del mundo, con una hinchada sola. Bueno, pero en el último clásico en el campeón del siglo, esas entradas que Peñarol le daba a Nacional, Nacional lo asquillo y terminó siendo exclusivamente con hincha de Peñarol, Eduardo. Bueno, por eso, el tema de seguridad creo que es otro de los temas... Y es más, te digo, estas 2.000 entradas que ahora, cuando se dé la reunión en el Ministerio del Interior, se las ofrezca a Nacional, no las va a aceptar, seguramente. Lo que sí tiene derecho Peñarol es a jugar en su estadio. Claro. Porque Peñarol tiene un estadio que tiene todo el derecho a ser local contra Nacional, contra el que sea. Ahora, después, si el operativo da o no las condiciones para que vaya a hinchar el visitante, es otro capítulo que hoy parece ser que no están dadas las garantías para que vaya público visitante. Eso está claro, pero nunca a que Peñarol pueda perder su localía, a menos que se pongan... Ahora, si Ruglio y Vali están de acuerdo, como presidentes, y dicen, vamos los dos al centenario, es otro tema. Hoy están las antiguas. Pero hoy no es ese el camino. Hoy Nacional quiere jugar en el centenario y Peñarol quiere jugar en el campeón del siglo. Hay que diferenciar entre el público y la barra. Hace 20 años, cuando empezaron a aparecer los problemas de las barras bravas en Uruguay, yo hablé con las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol y les dije, miren, la única solución que tiene esto es que ustedes cobren la Amsterdam y la Colombia, 100 dólares la entrada. 100 dólares. Si vienen padre y madre con hijos, gratis. Háganlo durante 6 meses y se liquidan las barras bravas. Pero, ¿te parece que las barras no iban para la Olímpica y para la América? A ver, yo contestando un poco... Que paguen la entrada en la Olímpica y la América. Bueno, está bien, pero no podemos tener un fútbol... A ver, si vos le regalás la entrada... No, ese es otro tema. Estás cultivando el problema y no resolviéndolo. Sos parte del problema. Y lo que ha pasado en Uruguay es que las directivas han sido parte del problema. Eso es lo que ha pasado. Como muchos temas que son importantes, la seguridad es uno de los temas más importantes. Peñarol está trabajando fuerte. Está un muchacho, Javier Martínez, que está trabajando mucho. Hoy lidera la parte de seguridad de Peñarol. Estamos trabajando en esto que va a haber que tomar normas y va a haber que trabajar mucho con el Ministerio de Interior. No solo para mañana, sino durante todo el año. A ver cómo, de una vez por todas, pasa lo que todos queremos, que las familias puedan volver al fútbol. Porque cuando uno ve los hechos de ayer... Yo hoy estaba yendo para el estadio y digo, si yo estuviera yendo con niños, me hubiera dado vuelta. Y eso es lo que... Hubo gente que lamentablemente se dio vuelta y lo sabés. Y sí, porque si vas con niños y familia, decís, yo no voy a arriesgar. Yo no soy idóneo en la parte de seguridad, ¿no? Tan solo hablo de fútbol. Pero si por el gusto personal mío y respetando la localía, que me parece que fue una gran obra la de Peñarol con su estadio y la de Nacional en la mejora del Gran Parque Central, yo lo creo que yo lo jugaría en el estadio. Centenario. Gusto personal. El estadio Centenario es un momento histórico del fútbol mundial. No hay ninguna ofensa ni para Peñarol ni para Nacional jugar en el estadio Centenario, respetando las obras, los derechos, cada uno va a hacer un dinero. Y los socios que pagaron los palcos, y los socios que pagaron las butacas, porque de alguna manera, tanto los socios de Nacional como los socios de Peñarol, que pusieron dinero y que ayudaron a la construcción del estadio, quieren tener ese diferencial, que cuando se juegue el partido más importante del año, puedan ir a sus canchas. Te voy a contestar con una sola frase. Lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Todo lo demás se soluciona. Está bien, Alberto, pero no lo llevemos a ese extremo. Estoy hablando... No lo llevemos a ese extremo, porque lamentablemente en los partidos clásicos, donde hubo muerte, fueron en el estadio Centenario también, Alberto. Mira, hay muertes en cualquier lado. No, y bueno, pero por eso, no digamos que porque se va a jugar en el campeón del siglo o en el parque central van a haber muertes cuando hubo muerte, lamentablemente, cuando se fue en el estadio. No, no busco una polémica, te estoy respondiendo a lo que vos me estás diciendo. El local tiene derecho a jugar donde elige. Si me preguntás mi opinión personal... A vos te gustan los clásicos del Centenario. A mí me gustan los clásicos del Estadio Centenario. Porque además, no hay ninguna ofensa, ni para Peñarón, ni Nacional, porque han conseguido grandes lauros en el Estadio Centenario que por algo es monumento de fútbol mundial. Pero eso es indiscutible. Entonces no es una falta de respeto. Pero eso es indiscutible. Ahora, en torno a lo otro que vos decís, capaz que tenés razón, capaz que no, porque se probó. No, pero son hechos, Alberto. Bueno, no, te pregunto. No, pero yo me estoy basando en hechos. Lamentablemente hubo... De hecho si no llegó nunca la solución ahora de jugar en el Estadio Centenario. No, a lo que vos... Por ahora estás jugando en la calle en el Estadio cada uno. A lo que vos estás poniendo arriba de la mesa que prácticamente, si se juega en el Campeón del Siglo o en el Gran Parque Central, capaz que tenemos que lamentar muertes cuando lamentablemente hubo muertes con clásicos... No, yo no hablé de muertes. Pero, perdón, ¿cuándo me sentiste a hablar a mí de muertes? ¿De qué manera? Yo dije que mi gusto personal, futbolísticamente, que no soy idóneo... No busques un tema que yo no toqué. Vos hablá de lo que yo hablo. Cuando yo dije, no hablo de la parte de seguridad porque no soy idóneo. Hablo de la parte deportiva. ¿Lo aclaré esto o no lo aclaré? Señores, ¿lo aclaré o no lo aclaré? Yo doy fe que lo aclaré. A lo aclaré. Yo dije, justo personal, yo los clásicos, partidos más importantes de la historia del fútbol. Por lo cual, los jugó en el monumento histórico del fútbol mundial. Después, los demás se arrieslan de alguna manera. Quedó clarito. Hasta ahí. Nada más, lo otro, el otro. Qué lindo estar en un lío y no tener nada que ver. Se cruzará. Pero no es lío. Romano, qué lindo, ¿eh? Pilato, Pilato. Exacto. Qué lindo estar en un lío y no tener nada que ver. No digo lo que digo, no lo que no digo. Aparte, esto lo llamamos con Alberto bastantes veces sobre los clásicos en el centenario, pero también la cultura ha ido cambiando y es verdad que parte de la identidad que los clubes quieren tener es tener su propio estadio y invirtieron mucho ahí. Fueron los propios clubes los que dejaron de lado el estadio. Y hay que respetarlo. Podemos no compartirlo, pero hay que respetarlo. Y está yendo a ver a los grandes más gente que la que iba al estadio. Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo cuando son locales, porque van al estadio y cuesta. Y los cuadros chicos cada vez llevan menos gente. Da vergüenza decir que vendieron 85 entradas. Es verdad también. Hubo un partido que vendieron 15. Es verdad también. Hay equipos que son vergonzosos en las entradas que venden. Hay cosas que no las podés entender. Edgardo, gracias por la visita, gracias por la charla. Mientras que Perú gana, está tranquilo en el ambiente. Pero hay que ir paso a paso, ¿no? Estamos contentos, pero yo lo que digo, el campeonato es largo y hay que seguir trabajando. Muy bien. No hay que todavía... ¿Cuántas horas le metes por día a Peñarol? Bastante, bastante. Pero lo hago, me gusta. Es una pasión. Aparte lo dijiste en la campaña, ¿no? Sí. Que podías. Así que me dan la oportunidad de poder trabajar, así que estamos muy contentos. Tenemos regalos para Edgardo Novi. Que se...